Hola a todos, ¿qué tal, cómo les va? Bienvenidos a TV Duca y como siempre les estaremos acercando toda la información, toda la actualidad del ámbito educativo y cultural y todo lo que acontece en nuestra provincia. Y comenzamos ya con la primera información y nos vamos inmediatamente hasta el Parque Industrial porque visitamos Nutrifor, esa empresa formoseña que elabora productos alimenticios que van, que se distribuyen a todas las escuelas del ámbito provincial para brindar un servicio nutricional, esto es copa de leche y comedores escolares. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el Parque Industrial de nuestra ciudad capital porque hoy visitamos Nutrifor, esta empresa formoseña que elabora productos justamente y acá es importante destacar una vez más el aporte que hace el pequeño productor aportando justamente la materia prima, pero en esta ocasión vamos a hacer una recorrida por la planta para mostrarle cómo elaboran los productos que llegan a los diferentes establecimientos educativos de la provincia de Formosa que tiene que ver con la copa de leche y el comedor escolar. Ingeniero Walter Maldonado, gerente de Nutrifor, bueno, le hemos venido a visitar para saber cómo están trabajando en cuanto a la elaboración de los diferentes productos que ofrece esta empresa formoseña. Bueno, hola, buenos días, Hilda, buenos días a la audiencia, buenos días a los chicos ahí del canal también. Bueno, estamos trabajando intensamente porque estamos intentando cubrir las demandas que nos generan varios ministerios, en este caso el más importante es el Ministerio de Cultura y Educación. Ya hemos estado reunidos con las autoridades del ministerio y hemos acordado una cierta cantidad de productos que van a ir para lo que ya veníamos haciendo en la temporada anterior, que es la copa de leche, estamos con desayuno y merienda de todas las escuelas de todo el territorio provincial. O sea que nosotros vamos este año a seguir atendiendo a todos los establecimientos educativos, a más de 150.000 alumnos que son beneficiarios de este programa que es la copa de leche. Y bueno, en eso estamos planificando y ya estamos produciendo, hoy estamos produciendo algo de eso. Así que estamos muy contentos por ese tema. Ingeniero, ¿y en ese marco qué producen, digamos, cocido con leche? Sí, bueno, con el tema de la copa de leche lo que estamos haciendo para el Ministerio de Cultura y Educación es mate cocido con leche, leche chocolatada y leche fortificada con vitamina C y vitamina B12. En lo que es mate cocido con leche, leche chocolatada, estamos haciendo envíos a todas las escuelas, tanto acá en Capital como en el interior, de presentaciones de 5 kilogramos. Y en eso tenemos ahí una novedad porque hemos adquirido una nueva máquina envasadora, selladora y cocedora de bolsas. O sea que hoy estamos enviando, o vamos a empezar a enviar, no hicimos todavía, pero estamos empezando a producir, a envasar en bolsas de papel kraft, trilaminado. O sea, tienen dos capas de papel hacia afuera y una de polietileno hacia adentro. Eso mejora circunstancialmente la logística, los envíos, protege la inocuidad y la calidad del alimento porque se han dado caso en el año pasado que en las bolsas de polietileno que mandábamos al interior, por el viaje, por la descarga, todas algunas se rompían. Entonces, cuando se rompe una bolsa de ese tipo, tenemos que traerla de vuelta porque queremos evitar la contaminación del producto. Entonces, hoy hemos apostado a las bolsas de papel que son trilaminadas y que estamos casi seguros que va a conservar la calidad y la inocuidad de los alimentos que contienen ella. Y también los otros productos, ingeniero, que están destinados para los comedores, los diferentes comedores también, ¿no? Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ver si ampliamos un poco la gama, pero sí estamos trabajando para ver si podemos incluir dentro de lo que es ya el comedor exclusivo de la escuela de algunos otros productos para el almuerzo, digamos. Qué importante, ¿no?, el aporte que hace, digamos, esta empresa formoseña para la alimentación, ¿no? En este contexto tan difícil que estamos viviendo, ingeniero, donde, bueno, a nivel nacional se cortan todos los planes alimentarios, en cambio acá el gobierno sigue invirtiendo. Obvio, obvio, esto, mira, dijiste la palabra justa, invirtiendo, o sea, esto es una inversión en calidad de alimentación, esto es una política alimentaria que ya está diseñada, que la ha diseñado el doctor Infran, el gobernador, con su equipo de trabajo, y nosotros somos eslabones de una cadena de esa política alimentaria, digamos, hay varios organismos como el PAIPA, el programa sobre la alimentaria, el Ministerio de la Producción y Ambiente y otros organismos que trabajan concatenadamente para que esto se pueda consolidar y llegar, en este caso, a través de Nutrifor, a las escuelas, pero también estamos trabajando para otro grupo etario de personas, así que esto es parte de esta política y, bueno, también esto quiere decir en esta situación, en este contexto en el que hoy nos estamos encontrando, que se han cortado todos los presupuestos para este tipo de actividad, el Estado acá en Formosa está presente y está solucionando todos estos inconvenientes que acarrea esta situación económica a la que nos está llevando este gobierno nacional y, bueno, nosotros estamos para ayudar y fortalecer todo lo que es la política de Estado en cuanto a alimentación del gobernador Infra. Pero, Maldonado, ¿en qué sector de Nutrifor nos encontramos ahora? ¿En qué trabajo específicamente están realizando? Bueno, ahora estamos justamente en el sector de sólido, también en el segundo sector de sólido, donde hacemos todo lo que es paquete de 800 gramos, leche, mate cocido, leche chocolatada, polenta con leche, leche con harina de arroz, todo lo que sea en paquete de 800 gramos se hace acá. Este sector tiene un primer piso donde se encuentra una mezcladora industrial donde se mezclan todos los ingredientes del producto y cuando están mezclados bajan a través de un tornillo sin fin a una envasadora que es la que tengo atrás a mi espalda, que están envasando hoy, estamos haciendo leche fortificada con vitamina C y vitamina B12, que es uno de los productos que se entrega en la copa de leche en el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia. Estos paquetes llegan a todo el territorio provincial, a todas las escuelas. Es importante contar, además con la materia prima, obviamente, para elaborar estos productos, también los equipamientos complejos, ¿no? Sí, bueno, nosotros esto podemos hacer porque contamos con equipos de última generación, equipo... Bueno, justo la envasadora de atrás no es muy nueva, pero anda, funciona muy bien, a la perfección y nos ha dado muchísimas alegrías porque este equipo tiene una capacidad de producción de 15.000 paquetes por día. Así que tenemos una capacidad instalada que hoy estamos utilizando solamente un turno a la mañana y holgadamente podemos satisfacer la demanda que se nos pide hasta este momento, digamos. Ahora, en este momento nos estamos encontrando en el sector de producción de sólidos. Hoy estamos haciendo mate cocido con leche precisamente para el Ministerio de Cultura y Educación y la novedad es que estamos utilizando un nuevo envase que es el que yo le comentaba, que va a garantizar la logística, el viaje y va a evitar lo que son las roturas, los procesos de contaminación del producto. Con eso garantizamos la calidad y la inocuidad de nuestro producto. Así que estamos muy contentos. Acá a mi espalda tengo la máquina nueva, están los muchachos... Una máquina nueva, ingeniero. Sí, 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 una máquina completa que tiene dosificadora, o sea, envasadora, selladora de la bolsa de polietileno y cosedora de la bolsa de papel. Y de ahí ya va un sistema de paletizado, dejamos listo el producto para enviar al interior. Bien, y acá usted nos explica sintéticamente, ahí vemos la bolsa. Bueno, acá tenemos la bolsa, como les comentaba, tiene tres capas, tiene una capa interna que hay de polietileno donde va el producto y tiene dos capas de papel, como pueden ver, que evitan la contaminación del producto. Si se rompe, se rompe la primera o se puede romper la segunda, pero la tercera ya no llega. Entonces, ahí nosotros garantizamos la inocuidad del producto y la calidad del mismo. Bueno, soy Daniela Caeiro, soy licenciada en Bromatología. Estoy en el área de control de calidad en Laboratorio de Microbiología y Físico-Químico. Aquí hacemos el análisis de todo lo que es materia prima, la que se va a usar en la producción, y lo que es el producto ya terminado antes de que salga para el consumo, a fin de asegurar que sea un producto inocuo para las personas que lo consuman. Como le decía, hacemos análisis microbiológico, nos atenemos a lo que es el Código Alimentario Argentino para cumplir con la normativa establecida. Así como análisis básico de físico-químico como humedad, grados BRICS, pH, no sé si… Claro, así que acá llega la materia prima y ustedes… Acá llega la materia prima, evaluamos la calidad de la materia prima. Una vez evaluada, se da el ok para su uso. Y también hacemos evaluación de proveedores. Es decir, que nos llega materia prima y evaluamos si es viable o no ese proveedor acorde a la calidad de la materia prima que nos acercan. Por ejemplo, tenemos acá unas mermeladas. Una vez producido el lote, desde el área de producción nos acercan una muestra de la mermelada. Esta mermelada, posteriormente, bueno, se observa que todo esté correcto, que el sellado sea correcto, que tenga toda la información necesaria. Ya ahí se procede a abrir la mermelada, se mide lo que son los grados BRICS, que solicita el código alimentario que sea de 65 grados BRICS. Y después se le realiza el pH, se le mide el pH. Acorde a estos dos parámetros, se le da el visto bueno por parte del área de laboratorio. Si es otro producto, como por ejemplo el mate cocido, aquí ya se realiza microbiológico. Se observa, por ejemplo, los que son aerobios mesófilos totales, coliformes, salmonella, los que son los microorganismos básicos para asegurar la inocuidad del producto. Se le hace, a su vez, una disolución para verificar que disuelva correctamente y se hace un organoléptico. Sí, sería ya usando los sentidos, lo que es el sabor, el color, a través de la vista y el aroma. Licenciada, ¿y cuentan con todos los equipamientos para hacer ese trabajo? Sí, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la balanza. Con la balanza medimos no solo para pesar la cantidad de producto que vamos a analizar, sino también para la preparación de los medios de cultivo. Tenemos los baños María, sí, tenemos para realizar la destilación del agua, porque se requiere agua destilada para poder realizar los análisis y hacer los medios de cultivo necesarios para el control microbiológico. De este lado tenemos las estufas. Cada estufa opera a una temperatura adecuada acorde al microorganismo que estemos buscando. Del otro lado tenemos una estufa de secado. Esto es para realizar la humedad de los productos. Y de este lado una estufa de esterilización, ya que todas las placas o elementos que nosotros utilicemos para el control microbiológico deben estar estériles. También licenciada, contar con, digamos, con profesionales como usted para realizar esta tarea. Así es, sí, el equipo que tenemos es excelente. Mi compañera no está en este momento, que también ella es licenciada. Y bueno, realmente tenemos un muy buen plantel. Ingeniero Maldonado, bueno, además de la inversión que hace el gobierno en equipamiento, en Nutrifor, todos los, digamos, lo que se elabora acá, los productos, también me parece importante destacar la participación directa de los payperos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros como empresa, cuando definimos los objetivos estratégicos de la empresa, uno de los primeros objetivos fue calidad de nuestro producto, pero también fue agregación de valor de la materia prima local. Digamos, nosotros, esta es una política, digamos, no solo de la empresa, sino de la cadena de política alimentaria de este gobierno que lo que quiere es que el valor agregado de cada uno de los pequeños productores, de los productos primarios que se producen en la provincia de Buenos Aires, que la gran mayoría quede acá. Porque eso hace recircular la economía, digamos, se llama economía social, o sea, economía circular. Y, bueno, nosotros hacemos eso. Nosotros trabajamos mucho con los pequeños productores, sobre todo los que están en el lado del paypa, tanto la materia prima que compramos para esta planta como la que compramos para la planta liofilizadora. En la planta liofilizadora, el 97% de la materia prima es de productores payperos. También le compramos pequeños, a medianos productores, como el arroz, la harina de maíz, para hacer polenta. Así que estamos trabajando, en la mayoría de los casos, con productores formoseños. Porque nuestro objetivo es que ese valor agregado quede en la provincia de Formosa y provoque o permita el crecimiento de los sectores donde se encuentran instalados estos productores. Así que estamos trabajando muy bien. El precio que pagamos como empresa no es el precio que paga la industria normalmente. Nosotros pagamos un precio social, un precio diferenciado mayor que el que pagaría la industria porque entendemos que somos un eslabón más en la cadena esta de política de la alimentación y en la política de desarrollo local y entendemos como que tenemos que desarrollar nuestros sectores, digamos, nuestro sector productivo, nuestros lugares donde los productores payperos se encuentran. ¿Otras provincias cuentan con una empresa de estas características, ingeniero? Yo tengo entendido que no. La mayoría de las provincias lo que hacen es comprar a grandes mayoristas o a grandes fabricantes productos para hacer acción social y en eso nos diferenciamos nosotros. Acá la provincia de Formosa es la única provincia que tiene una fábrica propia de alimentos y que esa fábrica produce alimentos que son distribuidos a través de programas sociales en todo el territorio provincial y por eso nos sentimos muy felices, muy contentos, orgullosos de pertenecer y de estar trabajando para que eso suceda en nuestra querida provincia. ¿Qué cantidad de productos produce actualmente NutriFord? Nosotros el año pasado y el anteaño pasado hemos estado alrededor de los 620, 630.000 kilos por año de productos, de distintos tipos de productos. Así que estamos hablando de 600.000, o sea, estamos hablando de 600 toneladas de productos que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Bien, y ahora también se puede acceder a través de soberanía alimentaria, ¿no? Sí, sí, bueno, eso fue una alegría para nosotros porque la verdad que nuestros productos, los chicos consumen en la escuela, les comentan a los papás, los papás quieren comprar, no podían, nos preguntaban siempre. Bueno, ahora sí, gracias a Dios, también a través de un programa que es del gobierno de la provincia, que es soberanía alimentaria, se puede acceder a algunos productos de la empresa NutriFord. Estamos trabajando con productos, hemos ya superado la etapa de la prueba piloto, digamos, ya hemos visto que funciona muy bien, hemos empezado con los productos súper congelados de lo que es la planta leofilizadora, y hace poquito hemos firmado un convenio con el programa Soberanía Alimentaria, donde hemos empezado a vender el mate cocido, leche chocolatada, mermeladas de distintos sabores, los sabores que vayan existiendo durante el largo del año, porque como es de temporada, la fruta sí que estamos muy contentos. Estamos viendo si podemos más adelante agregar otro tipo de producto, porque hasta ahora lo que es la venta anduvo muy bien, a la gente le gusta mucho, el mate cocido es uno de los que más se vende, lo sigue la chocolatada y la mermelada de mamón es la que más se vende, así que la gente está conforme, el precio es un precio accesible comparado con los precios de mercado, tiene un precio muy competitivo para lo que es el mercado actual de estos tipos de productos. Es importante destacar la inversión que hace el gobierno de la provincia de Formosa en esta política alimentaria que lleva adelante, y también, bueno, ustedes vieron cómo está equipada esta planta con tecnología de punta y también los productos que se elabora acá. Puesto que me parece importantísimo esto, porque otras provincias no cuentan con una planta de estas características como es Nutrifor. ¡Gracias! 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 Y destacar una vez más la inversión que hace el gobierno de la provincia de Formosa, en este caso en educación, no solamente en los edificios educativos nuevos que ha entregado el gobernador 1503 establecimientos educativos, ya que ha entregado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial durante su gestión de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo provincial, sino también cómo están equipados y también este servicio nutricional que se le brinda a los alumnos y que no se interrumpe ni siquiera en vacaciones. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en TV Duca, pero enseguida regresamos con más. Y volvemos con más TV Duca y ahora nos vamos inmediatamente hasta el barrio Virgen del Rosario, porque visitamos la Escuela Primaria 365, que justamente está situada sobre la calle Foteringan y Beruti. ¿Por qué visitamos este establecimiento educativo? Para ver cómo está funcionando el proceso de enseñanza y aprendizaje, las actividades áulicas que se llevan adelante, cómo está funcionando el comedor escolar. Pero también en este marco, bueno, nos hemos encontrado con profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano, concretamente del Centro de Salud del Barrio San Juan Bautista, doctor Jorge Mario Krimer, que estuvieron realizando la libreta de salud escolar para los alumnos. En esta oportunidad pudimos dialogar con la directora de dicho centro de salud, la doctora Mónica Pastor, pero fuimos recibidos por la directora de este establecimiento educativo, que es un complejo educativo, porque alberga los tres niveles del sistema educativo provincial, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Bien, nos encontramos en el barrio Virgen del Rosario, sobre la calle Foteringan y Beruti, porque aquí se encuentra la escuela primaria número 365. En realidad es un complejo educativo que abarca toda una manzana, que alberga los tres niveles del sistema educativo provincial, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Nosotros nos acercamos hasta este establecimiento educativo para ver cómo está marchando el servicio nutricional, cómo se están desarrollando las actividades aúlicas y también, bueno, cómo está marchando este proceso de enseñanza y de aprendizaje en los alumnos formoseños de este establecimiento educativo. Bueno, doctora Pastor, cuéntenos qué trabajos específicos estuvieron realizando acá en esta escuela. Bueno, qué tal, buenos días. Nosotros somos del Centro de Salud Crímer. Esta área programática nos corresponde a nosotros, barrio Villa del Rosario. Vinimos hoy a la escuela 365 a hacer libreta de salud. Hoy nos tocó el sexto grado, turno mañana. Esta tarde hacemos el turno tarde. Mañana seguimos con tercer grado. Qué importante este trabajo que los chicos cuenten con la libreta de salud. ¿Cuál es específicamente la importancia? Y la importancia es el control sobre todo del tema de las vacunas. Porque en esta edad justamente es estratégico los años en que se hacen porque ahora en sexto grado les toca varias vacunas, entre ellas el HPV, que ahora viene en una sola dosis que dura para toda la vida. Otro tema importante es la salud visual, porque hacemos examen de la vista y bueno, entonces podemos captar los niños que tengan problemas en la visión. Y así siempre, siempre se captan cosas a tiempo, digamos, para poder resolverse. Y ahí tenemos la importancia de este estado presente, de este trabajo mancomunado, en este caso el Ministerio de Desarrollo Humano con el Ministerio de Cultura y Educación, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Todo es un trabajo coordinado. Y ya que me nombrás eso, quería hablar un poquito del tema de la aptitud física. O sea, la libreta de salud es un instrumento que tenemos nosotros que por ley dura tres años. A menos que el niño tenga alguna enfermedad en el transcurso de ese tiempo. Pero dura tres años por ley, o sea que los profesores tienen que, y los maestros, los profesores de educación física, tienen que aceptar eso. O sea, es muy importante eso, que coordinemos haciendo nosotros. Barbieri María, soy odontóloga del Centro de Salud Crímer. Y bueno, vinimos a la escuela para hacer el examen bucal, para ir captando a los chicos que tengan ya caries. Y no solamente las caries, sino también cómo ellos muerden. Porque de esa forma podemos ir derivando ya al hospital de la madre del niño para que le hagan la ortodoncia o la ortopedia si le corresponden. Y bueno, también hacemos las derivaciones también al Centro de Salud para ir captando a los chicos y podiendo ir resolviendo esos problemas de salud bucal que tienen. Bueno, qué importante el trabajo que realizan, ¿no? Teniendo en cuenta de que se cuida la salud bucal del niño y también estado presente, la salud pública y gratuita. Así es, así es. Y de esa forma también. O sea, la verdad que cuando vengo a los colegios veo que los chicos se cuidan mucho la salud bucal. Y ahora dentro de poco vamos a venir también con una campaña de un programa de salud bucal entregándoles cepillos de dientes y pasta dental a los chicos. O sea, que estamos organizando eso con los chicos de primer ciclo y los del primer grado. Así que también es otro aporte que hacemos desde salud pública a los colegios y a los chicos. Bueno, yo soy la profesora Ana Dora Sosa, directora de la Escuela 365 del Barrio Virgen del Rosario. Cuéntenos cómo está marchando este proceso de enseñanza y aprendizaje, las actividades áulicas, desde el inicio del ciclo lectivo. Bueno, iniciamos el ciclo lectivo el 15 de febrero con la presentación del personal docente en su totalidad y del personal directivo. Se dio inicio con la entrega de útiles, de los kits de útiles, zapatillas, guardapolvo, que en esta institución logramos el primer día entregar a todos. No hubo faltantes y en esto quiero agradecer a los organizadores, a los que nos traen los útiles. Necesitaron los docentes el 15, pero el inicio del ciclo lectivo tuvo lugar en marzo. En marzo, el 26 de marzo. Nuestra matrícula permanece igual, tenemos más de 300 alumnos exactamente. Es una gran ayuda, como siempre, esto es un estado presente, me parece, profesora, es la entrega de útiles escolares que hace el gobierno. Por supuesto, por ahí, como estamos tan acostumbrados, es como que pasa como inadvertido y no es así. Este año marcó muchísimo, muchísimo, porque los niños vienen con las mochilas vacías y van con la mochila cargada. Y eso, más allá de ser una entrega, lleva muchísimo, muchísima emoción. ¿Por qué? Porque el niño está esperando sus útiles. Y los directores desesperados por darle a todos, porque la ansiedad del niño es impresionante, hay que estar en la escuela para vivir ese momento con ellos. Realmente agradezco al gobierno de la provincia este esfuerzo que hace, porque seguramente para el estado también es un esfuerzo, porque son útiles de calidad. No es cualquier cuaderno. Son cuadernos tapaduras que ya vienen forrados, los lápices también. Es decir, aparte de traer, trae calidad. Y eso es importante, porque eso significa que le va a durar todo el año. Claro, y los guardapolvos, las zapatillas. Los guardapolvos, las zapatillas, y este año los talles vinieron bastante acorde a lo que se pidió, que también es importante que le quede bien desde el primer día. Así es que, y los que no siempre estamos con los directores, con los colegas, vamos intercambiando entre nosotros, tratando de cubrir la demanda de nuestros alumnos. Bueno, y esta es la educación pública y gratuita, que está súper fortalecido en la provincia de Córdoba. Yo creo que sí. Yo creo que es una de las provincias que más defiende la educación pública. Y nuestros niños lo saben. Y nuestras familias también lo saben. Y en la escuela resaltamos eso. Estamos a la defensa de la educación pública siempre. Yo creo que es la mejor educación que podemos brindarle a nuestros niños. Y sobre todo pensando que esto es los primeros pasos para una escolarización que se tiene que dar también en el nivel medio. Es una proyección. Y es hacer un cimiento bien fortalecido para que los aprendizajes posteriores no les dificulten demasiado. Profesora, y también ese trabajo, digamos, mancomunado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Cultura y Educación, esto de realizarle la libreta de salud a la gente. Y sí, facilitar la instalación, la infraestructura edilicia, la escuela, el edificio en sí, preparar para la gente de desarrollo humano que viene a hacer el relevamiento de salud, es importante. Es importante porque cuando se canaliza a través de la escuela sabemos que se hace bien y que hacemos un trabajo responsable. Directora, cuéntenos sobre su escuela, cuéntenos las dependencias con que cuenta. Vemos que tienen un hermoso polideportivo, tienen aire acondicionado a los alumnos, las escuelas, las aulas. El edificio de nuestra escuela yo creo que está mejor pensado imposible. Es un edificio muy cómodo, tenemos el sector de los salones, es un complejo en realidad, porque trabajan los del nivel inicial, tenemos la escuela de nivel inicial y el colegio secundario. Tenemos los tres niveles en el mismo edificio, pero perfectamente sectorizado. Nuestra escuela va a cumplir el primero de abril, 48 años, fue creada el primero de abril de 1976. Así es que estamos en las actividades previas. Si bien es una semana corta, ya venimos trabajando con los alumnos. Y la semana que viene, el día miércoles 3, vamos a estar haciendo el festejo de cumpleaños número 48. Bueno, profesora, estamos en el Zoom. Acá al lado está la cocina, que tenemos totalmente equipado. Y está funcionando el comedor espoleta. Así es, el menú de hoy es espoleta con tuco. Así es que nuestros niños están almorzando. Desde que tenemos la escuela, el servicio de desayuno, almuerzo y merienda, se sirve todos los días, incluido en las vacaciones. Tanto en el receso invernal como en las vacaciones de verano. Eso no se interrumpe nunca. Eso no se interrumpe nunca, exactamente. Así es. Profesora, y vemos acá que el menú es variado. El menú es variado. En vacaciones fue otro el menú, por supuesto. Y bueno, tratamos de brindar el mejor servicio siempre. Sabemos que los niños esperan ese horario. Ya saben ellos que tienen que traer sus utensilios. Se les sirve el desayuno horario. También el almuerzo y la merienda. La merienda, sí, quiero destacar que es la totalidad de la matrícula merienda. Y todos los días se le da con leche, sea mate cocido con leche o chocolate. ¿Tu nombre? Nayara. Nayara, ¿y te gusta la comida? Sí. Ah, qué bueno, Nayara. Mira, está contenta. Mira qué contenta. ¿Cómo es tu nombre? Juli. Juli, ¿a qué grado vas? Primero A. ¿Qué cantidad vienen a almorzar? ¿Qué cantidad he hecho? Y bueno, depende. Hay días que vienen más, otro día menos. Bueno, aproximadamente entre 40 y 50 niños es diariamente. Pero hay días que comen más niños y hay días que menos. Pero el menú está a horario como siempre. La comida está servida, sí. ¿Polenta con tuco? ¿Qué es el menú? ¿Polenta con tuco? Tenemos día de albóndigas, de tallarín con pollo los viernes. Es decir, los niños manejan el menú diario. Así es que depende del menú, se anotan. Mire, qué importante esta decisión política que tiene el gobernador Infrán, por ejemplo, de ampliar la partida para los comedores escolares, cuando a nivel nacional recortan todo, eliminan directamente. Directamente eliminan, exactamente. Si bien se está dificultando un poco por la suba de los precios y la escuela siempre sale a ayudar a la familia. A través del Estado, por supuesto, que sin la ayuda del Estado no podríamos hacer este servicio. Pero es de gran ayuda, sobre todo para los niños que vienen de lejos. Tenemos alumnos del lote 111, del lote 110 y ya se van almorzados a la casa. Y eso es importante, sobre todo para esta etapa de desarrollo de los niños. El alumno debe estar bien nutrido para aprender. Si no, es imposible que aprenda. Y la escuela hace más de lo que pueden hacer por nuestros niños. Así es que yo creo que la educación es una cuestión de Estado. Se pone en práctica todos los días en las escuelas. Nada mejor que la escuela para demostrar que eso es una realidad. No es una simple frase, es una realidad que la palpamos, la vivenciamos y la ponemos en práctica todos los días. Y de esto los directores de primaria sabemos y mucho. Bueno, yo me llamo Mareco Noemí. Estoy a cargo de la sección A de la sala de 5 del jardín número 365 del GIN 9 Gladys Elizabeth Sánchez. Bueno, señor, ¿qué están haciendo ahora con los alumnos? Bueno, ahora en este preciso momento hemos terminado a la media mañana y ya están todos preparados para irnos a la casa. Pero en este momento lo que estamos haciendo es repasar hoy, por ejemplo, lo que estuvimos trabajando esta semana pasada. Todavía estamos en periodo de adaptación, el proyecto de periodo de adaptación. Trabajamos el buen trato, las normas de convivencia, los hábitos de higiene que están siendo adquiridos de manera súper rápida porque estos niños ya estaban en sala de 4 el año pasado. Entonces son niños que ya tienen todos los conocimientos básicos adquiridos con respecto a eso, las normas de convivencia, los hábitos de higiene y todo eso. ¿Y cuál es la matrícula de su jardín? Bueno, de mi sala son 19, 19 niños. Tengo 7 varones y 12 niñas. Bien, bien. ¿Y los chicos, bueno, recibieron los útiles, el guardapolvito que le da el gobierno, igual que los profes? Sí, sí, sí. Todos han recibido, la mayoría los tiene usando, incluso yo. Todos han recibido el guardapolvo, los útiles y las zapatillas. Ajá. Y cuéntenos cómo está equipado su salón porque vemos que está acorde a la didáctica que usted brinda acá a los alumnos. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos trabajando en la ambientación de la sala a medida que vamos avanzando en los proyectos. Todavía estamos en un periodo de inicio. Lo que tenemos pegado son las normas de convivencia, el calendario que vamos trabajando de a poco. Lo único es los cartelitos de bienvenida que estábamos trabajando al principio y, bueno, y vamos trabajando de a poco a medida que vamos avanzando en los proyectos. Porque la idea es ambientar la sala con las producciones de los niños. Entonces, eso es lo que hemos pegado todavía. Profe, ¿ahora van a leer un cuentito? Sí, nosotros estamos trabajando en el momento que nos queda libre, después de la media mañana, estamos trabajando este libro de cuentos que entre unos cuantos que hemos visto, les llamó la atención a este grupo en particular. Entonces, estamos trabajando todos los días dos o tres páginas del libro. Estamos hablando de los animales de Argentina. Bueno, la última página que leímos era de dos animales. Vamos a ver cuáles eran. Primero, la vaca. Muy bien, la vaca. Y el venado. Muy bien. ¿Qué se llamaba venado de las pampas? Vamos a ver cómo sigue este libro. Sentate, mi amor, para que vean los de atrás. ¿Y qué animales nos sigue contando? Tenemos el tucán grande, así se llama. Miren a este animal. ¿Alguna vez vieron uno parecido? Sí. ¿Sí? Yo no vi uno en mi casa. ¿Qué tiene este animal? Un pico. Un pico. Muy bien. ¿Y este pico es pequeño? No, grande. Es grande. Este animal llamado tucán se le dice grande. Tucán grande me dice acá. ¿Por qué será que se llama grande? ¿Por qué tiene qué cosa? Pico. Un pico muy grande. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las características de este animal. Dice, ícono de la selva. Un ícono quiere decir que es algo que representa un lugar, ¿sí? Representa la selva. Es el más grande de todos los tucanes. Eh, yo no vi uno. ¿Alguna vez? No. ¿No viste nunca? Yo también. ¿Por qué será que no vemos este animal acá? Porque ¿dónde dice que vive? En el zoológico. En el zoológico o en la selva. En la selva. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alicia Baltar. Soy docente del quinto grado A de la escuela 365. Y en este momento estamos dando el área de matemáticas. Después de la etapa diagnóstico comenzamos con el eje de numeraciones. Bueno, trabajamos escritura de números, descomposición, ordenamiento de cantidades y, sobre todo, muchas situaciones problemáticas. También doy el área de ciencias naturales. Y estamos dando, comenzamos con la primera parte que es el ecosistema, los seres vivos, no vivos, elementos abióticos, no abióticos. Esos son los principales contenidos que comenzamos ahora. ¿Qué buena es la calidad de la escuela pública de la provincia? Totalmente. Hay que apostar a la escuela pública. No hay otra forma de salir adelante que la educación. La educación es lo que da el porvenir a los estudiantes. Bueno, ¿tu nombre, mi amor? Mi nombre completo es Joaquín Alejandro Mendoza Cerdán. Nací en la provincia de Santa Cruz, cumplo el 8 de noviembre, tengo 10 años y me gustó la matemática. ¿Te gusta la matemática? ¿Qué te está explicando ahora la profesora? Contame. Cómo escribir en letras, los números, descomposición de los números y situaciones problemáticas. ¿Y te gusta la escuela? Sí. ¿Y tus compañeros también? También. Bien. Y bueno, vamos a seguir estudiando. ¿Qué te gustaría hacer cuando termines el secundario, la primaria, el secundario? ¿Te gustaría ir a la universidad? Sí. Yo quisiera ser otorrino naringolú. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a tener que seguir estudiando entonces. Sí. Yo me llamo Loana, me dice Labrador. Sí. Tengo 10 años, nací el 26 de febrero. Me gusta mucho la escuela, me gusta mucho la lengua. ¿Te gusta lengua a vos, no? Sí. Bueno, y decime una cosa, ¿y tus compañeros te gustan? Sí, son todos buenos conmigo. Muy bien. ¿Y a vos te gusta estudiar la lengua? Sí. ¿Tu nombre? Mi nombre es Tiziana Naomi Domínguez, tengo 10 años, me gusta muchísimo la matemática. Nací el 5 de diciembre. Muy bien. ¿Formosa? Sí. ¿Formoseña de qué barrio sos? Del Virgen del Rosario. Acá de este barrio, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar después cuando termines el secundario? Dentista. ¿Cómo? Dentista. Dentista o odontóloga, ¿y vos? En veterinaria. Veterinaria para cuidar a los animalitos, curarlos. Sí. Me encanta. ¿Tu nombre? Mi nombre es Samira Inara Núñez. Bien. Tengo 9 años y nací el 2 del 6 del 14. Muy bien. ¿Y ahora qué están dando? ¿Cómo están? Matemática, ¿no? Sí. Estamos dando las numeraciones, estamos dando los números que tenemos que escribir en letra. Después tenemos que descomponer los números, muchas cantidades y situaciones problemáticas. ¿Te gusta la escuela? Sí. Por mis compañeros, todo eso. ¿Qué te gustaría seguir en la universidad? Y... Carrera. ¿Qué te gustaría ser? Actriz o cantante. Muy bien. Me encanta. ¿Y sabés cantar alguno? Sí. ¿Qué me va a cantar? Como la flor de tanto amor que me diste tú, se marchitó del amor, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, pero ay, cómo me duele. Ah, muy bien, me encantó, excelente. Estamos dando matemática, divisiones, dos cifras, poner la letra, los números y descomponer. Ah, muy bien. Yo soy Frida Luisala Reguera, me gusta la pizza, ahora estamos dando... ¿Te gusta qué? La pizza. Ay, qué bueno, ¿con qué? ¿Con un jugo? Sí. Ah, bueno. Ahora estamos dando numeraciones y descomponer los números y yo cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me llamo Jamín Pereira, me gusta el fútbol, el asado, la pizza. Y estudiar. Sí. O más o no más eso. Me gusta más matemática y... ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Tienes a alguien que admires o no? En el fútbol. Messi. Ah, claro, además de Messi, ¿no? Messi. También... ¿Se ve jugar al fútbol? ¿Solías jugar? Sí, defensa de tres o de cuatro. Hola, yo soy Maximiliano Todavía Julesuc y me gusta el fútbol y sé que en boxing y soy número 10, delantero. Me gusta Maradona o Messi. Me gusta la milanesa y tengo 10 años. Ah, tenés 10 años. A veces en el comedor escolar, en el menú está la milanesa también. Contame sobre lo que están aprendiendo hoy. Estábamos aprendiendo a escribir en letras los siguientes números y después estábamos dando en que había que descomponer los números. Es una escuela integradora. Exactamente, tenemos niños incluidos, niños con necesidades especiales y con sus maestras también. Estamos trabajando en forma integrada con la Escuela Especial 7. Y bien, hay alumnos que ya fueron nuestros niños el año pasado, se nota en ellos una gran mejoría, van avanzando cada uno a su ritmo. Por supuesto, respetamos totalmente su ritmo de aprendizaje, pero es una escuela inclusiva, integradora, humanizante y humanizadora. Y así sienten los padres, por eso eligen esta escuela, para atraerlos. Bueno, un edificio moderno, equipado, con tecnología de punta, como todas las escuelas que entrega el gobernador Infran. Si bien esta escuela está a punto de cumplir, me tengo entendido, 48 años, ¿en qué año inauguró el gobernador Infran? La escuela fue creada el 1 de abril de 1976. Funcionaba en otro edificio, en la calle Hipólito Yrigoyen y Santa María de Oro. Y luego nos trasladamos desde el 2001 en este flamante edificio. O sea que no solamente cumplimos años, sino que además cambiamos de lugar, de edificio, y ahora sí podemos hablar de un complejo educativo, que contempla los tres niveles de enseñanza. Bueno, y el miércoles van a festejar. Vamos a festejar el miércoles porque cae un feriado puente. El primero de abril es el cumple, pero lo vamos a hacer el día miércoles 3 de abril, cuando ya volvamos y festejemos también nuestras Pascuas. Y esto demuestra una vez más que la educación es una cuestión de Estado para el gobierno de la provincia de Formosa. Y acá hay que destacar una vez más la educación pública y gratuita. Es el nuevo rostro de la justicia social, la educación. Así la definió el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infrán. Y para ir cerrando el programa, ustedes saben que el 2 de abril se conmemora el Día de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Por ese motivo, nosotros queremos compartir este material con todos ustedes en forma de homenaje. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, clama el viento y rupe el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño el pabellón. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Rompa el bando de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. Brilló patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brilló patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brilló patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Y así de esta manera hemos llegado al final del programa. Fue un gusto haber estado compartiendo con todos ustedes. Y nos volveremos a encontrar la semana próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Chau. Chau.